hola bienvenidos a mi primer vídeo que no es un cover yo soy Ale y como primer vídeo quería hablar un poquito sobre mis cosas favoritas del 2022 porque quiero hacer más cosas sobre lo que espero el siguiente año pero como voy a saber lo que espero si no tengo un preámbulo entonces bueno voy a darles un poquito sobre lo que para mí fue lo mejor del 2022 muy bien voy a iniciar hablando un poquito de mangas porque este año inicié una colección de mangas de yunji ito inicié con el love sickness que de hecho salió en el 2021 en abril y pues la verdad estoy encantado con el love sickness llegó en mí a mi vida en un momento en el que lo necesitaba entonces muy muy bonito manga estoy muy feliz de haberlo adquirido la edición que tengo es la edición de vis media entonces es un recapitulatorio de todos los tomos más unos cuantos cuantas historias extra de yunji ito y también leí yo igualmente de yunji ito este salió en el 2015 bueno el recopilatorio que tengo es el 2015 igual de vis media muy bonitas ediciones lo recomiendo lo recomiendo ampliamente entonces bueno eso es en cuanto a mangas en cuanto a anime salieron algunos animes que no pude ver que están de hecho en mi lista pero puedo destacar algunos que sí pude ver que son la parte la segunda parte final de attack on titan que estoy esperando la tercera parte no puedo aguantarme las ganas attack on titan es uno de mis animes favoritos entonces estoy que me muero de ansiedad por ya ver el final de attack on titan otro que se estrenó fue la segunda temporada de kimetsu no yaiba que es un anime que justo inicié a ver este año 2022 me encanta entonces ver el estreno de la segunda temporada fue increíble lo estoy viendo con mis amigos todos los domingos lo veíamos juntos fue una experiencia muy bonita entonces igual kimetsu no yaiba es algo que destaco del 2022 y por último en cuanto a animes jujutsu kaisen se estrenó en el 2020 pero lo empecé a ver apenas este año 2022 igual muy 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 genial y creo que deberían ver esos tres animes que puedo que puedo recomendarles en cuanto a videojuegos lamentablemente lista es corta porque pues realmente me la pasé jugando lo mismo que estuve jugando desde el año antepasado del 2021 que fue halo y bueno halo infinite y otros pero en los en los 2022 fue destacar la salida de pokemon escarlata y púrpura que pokemon es una de mis franquicias favoritas entonces definitivamente pokemon escarlata y púrpura las los estaba esperando muy ansioso y no me decepcionaron para nada son juegos increíblemente bonitos los recomiendo mil veces muy bien en cuanto a series la verdad este año vi algunas series pero me enfoque mucho en disney porque no sé de repente siento que no tenía muchas ganas de ver otro tipo de series y las de disney plus al menos son muy excesibles para mí lo que puedo destacar de este año fue she-hulk que si bien muchos la critican por lo que implica para el universo cinematográfico de marvel pues la verdad a mí no me importa eso y me pareció muy divertido el humor a los chistes las referencias todo todo eso me pareció muy muy divertido me la pasé muy bien viendo she-hulk y pues eso lo puedo destacar definitivamente otra serie que puedo destacar ahora de star wars sería andor andor es una sorpresa definitivamente este año para star wars quizá no fue el mejor pero tengo que decir que andor es muy muy genial muy genial muy genial es una serie que rompe todo lo que habían estado haciendo en star wars no tiene casi nada de conexiones no tiene cameos con jedis ni seres de la fuerza y la verdad creo que es fue algo muy necesario y que agradezco mucho terminé llorando después de varios capítulos de andor entonces podría seguir hablando mucho de andor lo disfruté mucho y espero que la segunda temporada sea igual de buena eso es en cuanto a series películas si bien vi poquitas series vi menos películas y honestamente me costó mucho trabajo encontrar películas que me gustarán mucho este año 2022 pero puedo destacar glass onion porque es la más fresca que tengo de los 2022 de hecho la vi el 31 de enero y pues la disfruté mucho ryan johnson si bien ha sido criticado mucho por star wars creo que knifes out es muy divertida y pues va a haber una tercera parte y pues ojalá esté igual de divertida eso es en cuanto a películas muy muy bien en cuanto conciertos este año regresé a los conciertos después de todo lo que pasó no 2020 2021 y e inicia el año con un concierto de riverside riverside es una banda de rock progresivo europea y honestamente nunca los había ido a ver quiero mucho esa banda y que increíble concierto hicieron un show de aniversario de sus 20 años y el setlist fue increíble el sonido fue impecable de verdad muy destacable el concierto de riverside definitivamente este año 2022 porque paintry igual hizo su regreso después de casi más de 10 años de sacar material nuevo por fin regresaron y no puedo destacar su álbum pero sí puedo destacar su concierto su concierto en la ciudad de méxico fue de verdad increíble fue una noche maravillosa si bien fue muy fuerte o sea el sonido estuvo muy fuerte tengo que decir que el setlist la el ambiente el show fue muy increíble es definitivamente uno de los mejores conciertos de 2022 y lo tengo que mencionar ahora mi concierto favorito de los 22 fue el de pegasus fantasy que es un concierto sinfónico sobre la música de saint seiya fue un sueño hecho realidad chicos de verdad se y yokoyama es uno de mis compositores favoritos y escuchar la música de los caballeros del zodiaco con las imágenes de la serie y la orquesta se escuchaba increíble tiene un sonido impecable igualmente y de verdad lloré bastante en ese concierto estoy esperando la segunda parte que va a ser este año 2023 entonces estoy muy feliz de poder regresar a ver ese show y por último pero no menos importante el show de roger waters que si bien no ha sido mi show favorito de roger waters como tal si fue un gran show para este año 2022 a muy emotivo igualmente y en el espectáculo estuvo increíble siempre roger waters hace lo mejor que puede y a pesar de que su setlist me pareció flojo a el show fue increíble ahora hablando en cuanto música como digo salió el disco de porcumentri que si bien tengo que mencionarlo porque ya hablé de su concierto lo que realmente quiero destacar de este año es la caja de pink floyd animals que realmente salió o estaba pensada para el 2018 pero apenas este año 2022 salió oficialmente y la tengo que decir que es una caja muy bonita al comprarme la me regalaron una playera que no aguanto una lavada ya se se está despintando pero la caja está increíble de muy buena calidad tiene el vinil tiene tres discos un cd y un blu-ray y un dvd y tengo que decir que es increíble animals es mi álbum favorito de la historia ni siquiera de pink floyd solamente de la historia y estaba muy feliz de poder tener algo que le hiciera justicia a este álbum entonces estoy muy feliz con animals del 2022 muy bien en cuanto a mis colecciones bueno en sí este estos años estoy coleccionando nada más dos cosas bueno si de repente compro discos pero lo que estoy coleccionando más luego en lo que me estoy enfocando es en las figuras lightning collection de power rangers y este año pude conseguir las primeras dos que salieron de wild force el ranger azul y el ranger plateado entonces son figuras muy bonitas los detalles están muy bien si bien no son figuras perfectas hasbro tiene mucho que mejorar aún en cuanto power rangers la verdad las figuras que he conseguido por ahora han sido muy buenas y estoy muy feliz porque también este año 2022 pude completar mi primer equipo central el equipo principal de dino thunder dino thunder es una de mis temporadas favoritas entonces tener ese equipo completo es una prioridad mía y si bien el white ranger de dino thunder quedó de ver mucho no lo tengo ni siquiera porque no quiero comprar algo que está mal hecho las otras tres figuras el red blue y yellow ranger y están muy bien hechos y me gustan bastante eso es en cuanto power rangers lightning collection que por cierto de power rangers tenemos que hablar más porque este año es el 30 aniversario de power rangers entonces hay que hablar mucho de ellos pero eso será después otra franquicia que cumple años es zoids cumple 40 años justo en el 2023 entonces pues igual hablaremos de eso pero en cuanto zoids que es otra de mis colecciones de hecho es por ahora la mi colección principal en la que me estoy enfocando armé al menos 12 12 zoids este año pero me voy a enfocar en mis tres favoritos por ahora que son el gohulas conseguí gohulas de ogre que es una versión repintada del gohulas gunner muy increíble tardé casi tres días completos en armarlo también tengo que destacar al de stinger zs que igual es una versión repintada del original pero es no pero honestamente decidí comprarme ese porque sus colores rosa rojo me encantaron y creo que destacan más esos colores que la versión original a mi parecer y por último el geno saurer el geno saurer yo había escuchado otras reviews o críticas de que era una era un build frágil que tal vez sería complicado por las patas del geno saurer pero resultó siendo una de las builds más sólidas que tengo hasta ahora el geno saurer está muy bonito definitivamente es un must have si te gusta a zoids y es increíblemente hermoso y pues bueno eso es lo que más disfruté del 2022 hasta ahora es lo que tengo más fresco entonces seguramente se me escaparon algunas cosas y pues para lo que pueda llegar a recordar pues haré otro vídeo para hacer hacerle justicia lo que olvide no voy a hacer reviews individuales de las figuras de los zoids los blinding collection de power rangers y de mis colecciones de discos y viniles entonces manténganse al pendiente de lo que sea que venga espero en el siguiente vídeo donde hablaré sobre lo que espero de este 2023 hay bastantes aniversarios que hay que celebrar entonces vamos a ver qué viene por favor si te gusta este vídeo dale like suscríbete a mi canal y si puedes compartirlo estar increíble igual puedes picarle a la campanita para que te salgan las notificaciones de mis vídeos muchas gracias por verlo y nos estamos viendo en la próxima linda noche y y y y y y y